Va a ser un acto muy sencillo, simplemente un corte simbólico de cinta para esta obra que recupera una parte importante de nuestra ciudad que es el Paseo del Ferrocarril, un paseo que todo el pueblo utiliza muchísimo, que va a llevar el nombre de Angélica Chimeno de Bauer, que es una madre, abuela de Plaza de Mayo, muy querida, que falleció el año pasado, muy querida acá en nuestra ciudad y que es habitante de este barrio de la estación. Y es un paseo que nosotros se lo dedicamos fundamentalmente a la familia ferroviaria, porque el tren durante muchísimo tiempo fue un elemento de progreso y de contacto de Ayacucho con todo el país. Un agradecimiento especial a la Subsecretaría de Tierras, dependiente del Ministerio de Infraestructura, acá representada por Pablo Lozada, y también a los Ministros de Trabajo y Agroindustria por acompañarnos en este día, de la misma manera que los legisladores provinciales, intendentes, amigos. Y bueno, esto que para nosotros fue una concreción importante, porque realmente es un lugar de mucha utilización para nuestros habitantes. Así que hacemos un corte simbólico de cinta. En nombre de la Gobernadora Vidal y de todo el Gabinete, le entregamos una paqueta a Pablo Lozada. Gracias. Bueno, a nosotros le vamos a hacer entrega, a ver, les cuento a los Ministros que tenemos un proyecto en la ciudad para poner en marcha un tren turístico entre Ayacucho y Tandil, un proyecto que hace más de dos años que se está trabajando con el INTI y que va avanzando con el Ministerio de Producción de la provincia. Y acá en la ciudad se formó una asociación de amigos del ferrocarril que trabaja denodadamente para avanzar sobre esto. Está el Presidente, que le va a hacer una entrega formal a los Ministros. El boleto. Le entregamos el boleto, nos faltan todavía algunas cosas, pero... Muchas gracias. 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 Gracias.